Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te puede arruinar la vida una selfie? Esto le ocurrió a un fotógrafo que lo único que quería mostrar era la situación de una especie que está en peligro de extinción. Y esto le pasó a David Slater, quien recuerda que el proyecto de esta imagen que ustedes ven, del famoso macaco negro que sonríe y que se volvió viral, fue traer la difícil situación que se encuentra su especie. Ha dicho que ha gastado miles y miles de libras en abogados, está perdiendo ingresos y además se está deprimiendo. El famoso monkey selfie es una de las imágenes más populares de la red, según Rusia Today en español. Su imagen fue descargada 50 millones de veces, pero su popularidad se convirtió en una pesadilla para el fotógrafo que concibió su creación. El fotógrafo británico que se atribuyó los derechos de autor de las imágenes del macaco negro, actualmente está lejos de estar contento. Tiene graves problemas financieros tras gastar sus ahorros en defender sus derechos en los tribunales y piensa poner fin a su carrera. Afirma que no está motivado para salir otra vez y tomar fotos, según sus palabras en el telégrafo. Es una publicación de allá de Reino Unido. Dice él que ha gastado, como les digo, miles y miles de libras en abogados. Cuando pienso en toda esta situación, realmente no creo que valga la pena. Todo lo hice para tratar de destacar la difícil situación de los monos. Ha destruido mi vida privada. Mi vida está arruinada. Lamenta Slater desde su casa en Chepsgueton, en el este del Reino Unido. Las instantáneas con el famoso mono, incluso un par de selfies, fueron tomadas en el 2008 cuando Slater se encontraba con su guía en las junglas de Indonesia para fotografiar varias especies amenazadas. Ahí tuvo la enorme suerte de hallar a un grupo de 20 monos que estaban en ese momento. Antes del viaje había pocos registros visuales del macaco negro, conocido como macaca negra, especie que solo puede encontrarse en dos islas de ese país. El británico tardó un día para ganarse la confianza de los macacos. Al darse cuenta que a los animales les agradaba tocar sus pertenencias, Slater instaló la cámara para que los monos pudiesen tomarse las fotos. Fue precisamente lo que pasó. La fotografía se hizo viral y se publicó en numerosos medios de comunicación. Más tarde, varias organizaciones, entre ellos Wikipedia y PETA, negaron los derechos de autor del fotógrafo y afirmaron que pertenecen al macaco. Slater aseveró que las imágenes le pertenecen ya que fue suya la idea de dejar que los primates se tomaran las fotos. También dice que eligió el ángulo, el tipo de lente e incluso la hora del día para contar con mejor iluminación. Lo anterior sin tomar en cuenta los gastos que habían prendido y el equipamiento usado. Los dolores de cabeza de Slater cuando Wikipedia y el portal web de tecnología TechDread hicieron publicaciones sobre el tema sin su permiso. Argumentaron que las imágenes deberían ser de dominio público, ya que el macaco fue el verdadero creador de las fotos. Y un animal no puede ser dueño de propiedad intelectual. Al ser subidas a Wikimedia Commons, las imágenes podrían ser descargadas de modo libre. Lo que conllevó unas grandes pérdidas económicas para Slater que acabó demandando a Wikipedia. Posteriormente el fotógrafo publicó un libro con sus obras fotográficas y con los autorretratos del macaco. Lo que no fue a grado de la PETA, organización que se dedica a la protección animal. Finalmente PETA demandó a Slater a nombre del macaco. La organización exigía que el mono fuera el dueño de los derechos y se ofreció como administradora de los fondos recaudados por la imagen del animal. Prometiendo que estos ingresos se aplicarán en las campañas de protección de los primates. La PETA perdió el caso, pero posteriormente apeló el fallo. Hace una semana tuvieron lugar las deliberaciones judiciales en California, Estados Unidos. Pero por falta de recursos Slater no pudo viajar desde el Reino Unido para estar presente en la primera audiencia de apelación. Slater sostiene que los problemas legales le han quitado las ganas de proseguir con su pasión la fotografía de conservación animal. La magia se ha ido. Saco mi cámara de vez en cuando para tratar de recuperar la alegría, pero no puedo hacerlo suspiro. Pues esto es lo que puede pasar cuando una selfie que al parecer te puede generar ayuda a algún animal o puede darte fama, te puede también arruinar la vida. Así que pues hay que tener cuidado y también saber lo que uno está haciendo antes de subir imágenes, videos en las redes sociales compas. Pues así pasa con este fotógrafo que ya perdió la alegría de seguir haciendo su trabajo. Saludos compas.